Aquí tenemos los preparos que son los ingredientes para el té especial para la garganta de la gripe. Ayuda mucho. Tenemos una cebolla roja, un pedazo de jengibre, mire como unos dos dedos, lo mismo de canela, tres ajos y hojitas, hojas de limón o pueden ser hojas de naranjo, lo que tengan a la mano para ponerle. Tenemos ahí dos tazas de agua, ya pusimos dos, vamos a poner una más, tres tazas de agua, la ponen a que empiece a herver, que empiece, se ponga caliente el agua. Toman la cebolla, la cortan para que traiga más el sabor. Agua ya casi herve. Ponemos la cebolla, si es muy grande puede ser la mitad, no porque una. Ponen en las hojitas de, a su gusto puede ser las hojitas de limón o de naranjo. Ponemos la canela. Tenemos la canela, ahorita vamos a poner los ajos. Ponemos el jengibre, para poderlo machucar mucho, que mejor quede más el sabor. Vamos a darle al jengibre. Tenemos acá, eso ya va a empezar a herver. Pueden así, triturarlo con algo para que ve mejor. Así está el jengibre, pueden ver. Hay tres tazas de agua por ahorita. Y ponemos los ajos. Tres ajos, medianos. Si se queden grandes pueden poner dos, y si son muy pequeños pueden poner más. Y verán que esto no va a tener ni tanto sabor. Tres ajos. 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 Gracias.